¡Suscríbete! Califa. Tenemos a nuestro hombre en posición. Retírense. General, nuestros hombres tienen el blanco a la vista. Podemos disparar. Retírense, madre. Tigre 12 en posición. ¡Mierda! Tenemos a otra persona. Ya, Shaykh. Alhamdulillah. Máquat ána al awán... ...ja atláhzatuna. Olli. ¿Ey a ti la hasatilk? Sebeb vujuduna jamián huna. ¿Y a ti la hasatilk? ¿Y a ti? ¡A ti! ¿Y a ti la hasatilk? 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 Sí, Shaykh. ¿Y a ti la hasatilk? ¿Y a ti la hasatilk? Joder, madre. Hay disparos. Hay disparos. ¿Has disparado a alguien? Negativo. Ha disparado a uno de los higios. ¿Y a ti este tío? Está loco, joder. General, no podemos ir a identificar. ¡Aquírense, Mader! Tigre 12, ¿tiene el objetivo? ¡Eh, eh! ¡Soy, Asher! ¡Joder, se ha movido! ¡Mader, rojo, rojo! ¡Nos movemos para recuperar el objetivo! ¡Budu, sigue con Califa! ¡Espera a la señal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Rajo! ¡Tigre 12, dispare! ¡Nos estamos situando! ¡Joder, se está poniendo nervioso, Mader! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Tenemos que identificar! ¡Dispare ahora! ¡Chalifa ha caído! ¡Chalifa ha caído! ¡Budu! ¡Negativo! ¡No he sido yo! ¡Fue Tigre 12 quien disparó! ¡Tigre 12! ¡Ha caído el blanco! ¡No lo sé! ¡Budu, informe de situación! ¡No veo rehenes ni objetivos importantes! ¡Britcher, entramos! ¡Budu, vuelve a los botes! ¡Necesitaremos evacuación! Las bombas en los trenes... ...Masilán... ...están conectados. PETN. Estaba allí. ¿Quién? Califa. Se convirtió en mártir delante de mí. Se llevó a 35 personas con él. Hubo ataques en otras estaciones. Se hablaba de ello en todas partes. No voy a volver. Estoy seco. 12 de esos 35 eran niños. Identificamos a esa persona de interés en Basilar. Saad al-Din, alias Ibrahim al-Nashdi. Las cosas se pondrán peor. Tom. ¿Va todo bien? Sí. Todo bien. ¿Qué se va a poner peor? No nos confirme. No puedes seguir habiendo esto. Sea lo que sea, lo que pasa afuera te afecta, nos afecta. Tienes que dejarme entrar. Solo un poco. Tienes que dejarme entrar. Solo un poco. Llegar de los helicópteros. Los helicópteros. Son amigos. Llegar amigos. Pritchard, rápido. Hay que llegar a los rehenes. Ahí, vea esa puerta. ¡Tam! ¡Aquí madre! ¿Qué coño pasa? Barrera manda más copas. ¡Mierda! ¿Puedes subir a uno de sus helicópteros? Podemos. ¡Hazlo, se necesitamos! ¡Aliado, aliado! ¡Eso! ¡Es un meco, ¿no? ¡Educativo! ¡Vamos al Capitolio! ¿Cuánto queda para el Capitolio? ¡Nada y vos! ¡Contacto! ¡Nada y vos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Tienes! ¡Tienes metros! ¡Tienes! ¡Tienes metros! ¡Mantanas, por favor! ¡Vamos! ¡Venimos! ¡Toma! ¡Tienes metros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 TIGRE 12, aquí médico 1. Mantened la posición. Vamos a ver. TIGRE 12, hago lo que me ordenan. Ese general debería haberlos abierto. ¡Aquí arriba! TAMP, ABER. En el aire, unos kilómetros al sur del Capitolio. TIGRE 12, necesitemos la meta llamada. Recibido. ¿Y cuál es el plan del general? TIGRE 12. TIGRE 12. TIGRE 12. Tiene un ataque aéreo. Recibido, TIGRE 12. TIGRE 12. TIGRE 12. ESTAS. EXPRESSIONAL. Recibido, TIGRE 12. ¡Suscríbete al canal! ¡Ese tipo huye! ¡Elimínalo! ¡Todo despejado!isty ¡No hay nada más atrás! ¡Prepidimos, tenemos cuando lleguemos a los leyes! ¡Prepido, aguantar! ¡Papar, aguantar! ¡Ay, puñeta! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Volaron la entrada, general. ¡Tenemos bajas! ¿Quién? ¿Qué entrada? Tienes que estar de coña. ¿Puede ir a un tejado? Sí, suba a un tejado y haga una señal con humo. Nos reagruparemos con Bravo y comenzaremos a negociar con los secuestradores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entramos y salvamos a esos rehenes. Si no vamos ahora, están muertos. De ahora en adelante, yo controlo esto. Vale. Cambiar las radios a 1-4. Solo escucharemos a este hombre. ¡Vamos a por los rehenes! Dame a dos de tus mejores hombres. Vamos a la izquierda. Lleva a tu equipo a la derecha. Nos vemos dentro. ¿Comprendido? ¡Vamos! ¡Britcher! Sígueme. Podríamos entrar por aquí. Voy a entrar. ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Budu, estamos dentro del Capitolio! ¡Vamos hacia los rehenes! Recibido. Pritcher, el vestíbulo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pritcher! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pritcher! ¡Vamos! 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 ¡A prices vallo! Como bootas de los amenos, en Una ventana con salvo incórición, afínano con F toujours de l abrir conacidad, gente. ¡Vamos! No hay salida A la parte Vamos a trazarla directamente Se toca Se toca ¡MG! ¡A las doce! ¡MG! ¡Izquierda! ¡Todo de cobertura! ¡Todo! ¡Tenemos la ubicación de los A-M! ¡Tenemos la parte de la emergencia! ¡Evacuación y frente! ¡Escuera! ¡Recibido! ¡A las diez! ¡Izquierda y allá! ¡Aquí se encuentra! ¡Esto derivado! ¡A la fuerza de su carri! ¡Dijo derecho! ¡A la fuerza de su carri! ¡Adelante! ¡Otro objetivo! ¡Todos en punto! ¡Cuidra! ¡A la fuerza de su carri! ¡Suscritor! ¡A la fuerza de su carri! ¡Á la fuerza de su carri! En las escaleras, a las dos. ¡Adelante! Enemigo en las escaleras, a las diez. ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Ajá! ¡Espejado! Tenemos aliados en el segundo piso. Cuidado, ¿dónde disparas? Recibido, cabo. Siguiente planta. ¡Vamos! Voodoo, Meiko 1 avanza hacia la ubicación de los rehenes. A diez minutos. ¡Contacto derecha! ¡Derecha! ¡No! 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 ¡Pedimos! ¡Cubridme! ¡Cambio cargador! ¡Cubridme! 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 ¡Vamos a por los rehenes! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Mierda! ¡Papá! ¡¿Aquí 6? ¡Eso no ha sido el accidente! ¡Aquí es explosivo! ¡Adelante! ¡Lustop! ¡Lustop! ¡Aquí han llegado objetivos! ¡Vamos! ¡A las dos! ¡A donde dispara! ¡Al listazo! ¡Lustop! 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 ¡Vamos! ¡Benimos! ¡Vamos! ¡Batáyanes! Los coag倒es, mis c 느낌이! ¡Más contacto! ¡Genera! ¡Viva el punto! ¡Caído! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Branquialo! ¡Viva! ¡Avanza! ¡Caído! ¡Avanza! ¡No me abotáis! ¡No me abotáis! ¡Enemigo abatido! ¡Despejado! La oficina del alcalde es aquí. Recibido. Pritcher, la puerta. ¿Listo? ¡No! ¡Vaya para la paletita! ¡Catártela! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Despejado! ¡Calma! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Voodoo! ¡Madre! ¿Dónde están mis gotes? ¡Madre! ¡Vemos vuestra posición! ¡El tiempo apremia! ¡Es ahora o nunca! ¡Recibido! ¡Voy hacia ti! ¡Plante superior izquierda! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Paradín 1! ¡Aquí, Madre! ¡Vamos al punto de encuentro alfa! ¡Recibido! ¡Meiko! ¡A los gotes! ¡Vamos! ¡Estálo a Tigre 12! ¡Ve 2! ¡Vemos muchos enemigos avanzando por el río! ¡Podemos cubrir la salida de Meiko! ¡Vamos! 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 ¡Richard! ¡Con el Mark-19! ¡Estásemos prisa! ¡Bien! ¡Estamos todos! ¡Exalta! ¡Meiko 1-C2! ¡Paladín 1 avanza hacia punto de reunión alfa! ¡Contacta con ellos para el avance! ¡Recibido! ¡Madre! ¡Quédate a nuestras seis! ¡El ASG está por todas partes! ¡Cuidado y mantén agachados a los rehenes! ¡Recibido! ¡Paladín 1! ¡Aquí, Meiko! ¡Vamos hacia punto de fracción principal! ¡Recibido, Meiko! ¡No, Paladín 1-C3! ¡Vamos hacia punto de reunión alfa! ¡Recibido, Meiko! ¡Recibido, Meiko! ¡Recibido, Meiko! ¡No, Meiko! ¡Recibido, Meiko! ¡No, Meiko! ¡No, Meiko! ¡Espera! ¡Majajado! ¡Majajado! ¡Inquierda! ¡Gel, mantén la presión! ¡No te rindas! ¡Stamp! ¡Llevar a la derecha! ¡Meiko! ¡No, Meiko! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Lo que tenga! ¡Para mí! ¡Solo está en el alfa cuando llegamos! ¡Parecibido, Meiko! ¡Voodoo! ¡No te pares a luchar! ¡Atraviesa a los bobos! ¡Tenemos que sacar a los rehenes! ¡Mira los tanques! ¡Suscríbete a mi voluntad! ¡Suscríbete! ¡Parece la procedencia! ¡No! ¡No te pierden! ¡Mira los bobos! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda, Pudu! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Estamos bloqueados! ¡Encontremos otro camino! ¡Recibido! ¡Pudu, izquierda! ¡Entre esos edificios! ¡Están Breacher juntos! ¡Incierra! ¡Este tío entra! ¡Song! ¡Pudu, vamos, vamos! ¡Pare! ¡Eh! ¡No pares! ¡Estamos! Atravesaremos 10 árboles, ¡no nos pierdas! ¡Detendido! ¡Las diremos ligado! ¿Cómo están los reyes? ¡Estamos en crítico! ¡Le perdemos! ¡Recibido! ¡Estamos en la cabeza! ¡Ahí están! ¡Listos para el enlace! ¡Maldición! ¡No vemos en la mierda! ¡Paladín! ¡Retiraos! 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 ¡Perdemos visibilidad! ¡Perdegas! ¡Esta, es! ¡Perdegas! 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 ¡Bader Alpha ha estallado! ¡Ve hacia punto de reunión, Bravo! ¡Recibido, Paladín 1! Estoy bien. ¡Silencio en el suelo! ¡Voodoo! ¡Estamos a tus seis! ¡Avísanos si ves algo! ¡Recibido! ¡Acelera, colega! ¡Somos un blanco fácil! ¡Enemigos en el puete! ¡Izquierda por delante! ¡Escombros frente a ti! ¡Alta cohetes! ¡Todo derecha! ¡Izquierda adelante! ¡Enemigo, arriba! ¡Madre, hay que moverse! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Reduce distancia! ¡Nos pierdes! ¡No frenes, Freezer! ¡Tenos, Madre! ¡Tenemos un Cat Alpha y dos Cat Bravo con nosotros! ¡Asistencia médica lista! ¡Enemigos en el puete! ¡Ve, Caprizer! ¡En marcha! ¡Pastete a la izquierda del buque contenedor que estamos en Bravo! ¡Meiko, listo para la extracción en punto de reunión, Bravo! ¡Recibido, Paladín 1! ¡Los helicópteros! ¡Síguelos! ¡Paladín 1! ¡Hay tres heridos aliados a bordo! ¡Uno está crítico! ¡Recibido, Meiko! ¡Venga, venga, Meiko! ¡Démonos prisa ahí abajo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Detenemos! ¡Que vas a casa! ¡Paladín 1 listos para salir! ¡Todo bien! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Cedos! ¡Aquí Paladín 1! ¡Tenemos a Meiko y llegaremos con un Cat Alfa y dos Cat Bravo a cinco minutos! ¡Necesitamos camillas! ¡Recibido, Paladín 1! ¡Trauma a la espera! ¡Suscríbido al canal!